Pues eran unas contracciones muy fuertes y a mí me daba una sensación de que eran contracciones de parto establecido ya, de parto avanzado. Bueno, la mujer accedió a hacer una examinación y para mi sorpresa el cuello estaba totalmente dilatado, es decir, que el bebé estaba listo para nacer. Hoy quiero contaros cómo llegó el himno parto a mi vida. El himno parto llegó a mi vida a través de mi profesión. Para aquellos que no me conocéis, soy Raquel, soy matrona y soy educadora con himno parto, de parto positivo. Y bueno, pues hace muchos años, ya hace 17 años que terminé mi titulación de matrona, pues al poquito de haber salido de la escuela estaba en el servicio de partos y una compañera veterana pues me dijo, vete a ver a esa mujer que piensa que está de parto. Entonces, bueno, yo al entrar en la habitación pues iba ya con una idea un poco preconcebida de que, pues seguramente venía con la fase de pródromos cuando se está empezando con síntomas de signos de parto. Y entonces, pues bueno, empecé mi valoración y bueno, pues me encontré con una mujer que estaba pues muy tranquila, muy calmada. No parecía que estuviese de parto, pero cuando le pregunté, pues las horas llevaba de contracciones y cuando venía una contracción y palpaba esa contracción en su abdomen, pues eran unas contracciones muy fuertes y a mí me daba una sensación de que eran contracciones de parto establecido ya, de parto avanzado. Bueno, pues entre todas las valoraciones y eso que se hacen, pues una de ellas es la muestra de orina y pues le pedí que se diera una muestra de orina y cuando se fue, pues entablando conversación con su acompañante, pues le pregunté si había hecho algún curso o algo porque digamos que las cosas no me cuadraban, ¿no? De cómo estaba acostumbrada a ver a mujeres de parto ya muy avanzado y entonces, pues me comentó que había hecho un curso de hipnoparto. Entonces fue la primera vez que esa palabra llegó a mi vida y bueno, pues me quedó muy muy grabado porque fue muy chocante ver como pues la mayor parte de las mujeres en parto avanzado están como de otra manera y esta mujer parecía que estaba pues de... que no estaba todavía de parto. Y bueno, pues al regresar y eso pues le comenté que, bueno, que en mi opinión me parecía que estaba de parto bastante avanzado pero que no... que se estaba presentando como solía ser, digamos, el parto avanzado y que, bueno, que me gustaría confirmarlo con una examinación. Y bueno, la mujer accedió a hacer una examinación y para mi sorpresa pues estaba... el cuello estaba totalmente dilatado es decir, que el bebé estaba listo para nacer y había ido pues al baño, andando, etcétera. Siempre que venía una contracción estaba pues simplemente respirando súper calmada sin ningún tipo de síntoma, digamos, común. Entonces, bueno, eso me hizo... hizo llevarme a tener más curiosidad sobre aquello que era hipnoparto que hacía que las mujeres parecía que no estaban de parto. Y bueno, pues poquito a poco fui contactando, mirando información, en libros, en internet... Me puse en contacto con una matrona que daba clases de hipnoparto y pude estar presente en una de las clases que hizo con una pareja. Y me hizo una sesión, a mí, de relajación. Y bueno, fue una sensación como muy buena la que tuve cuando me hizo esa sensación de... esa sesión de relajación en la que me sentí como muy... con mucha energía después de esa sesión. Y bueno, con una sensación de bienestar muy agradable. Y bueno, pues todo eso me fue llevando a querer indagar más. Siempre me gustaba mucho poder cuidar a mujeres que habían hecho hipnoparto simplemente porque poquito a poco he ido aprendiendo más sobre cómo actúa, cómo ayuda a las mujeres, las mujeres que utilizan hipnoparto, qué resultados tienen. Y bueno, pues siempre coincide con lo mismo que dice la evidencia, en la que el hipnoparto ayuda a partos más cortos, a partos más fáciles, más llevaderos para esa mujer. Digamos que los niveles de satisfacción que suelen tener son mucho mayores, con comentarios mucho más positivos. Incluso cuando hay situaciones que, como se sabe, no se puede controlar a veces cómo evoluciona un parto. Y hay circunstancias que cambian en muchos partos. En situaciones pues que son un poco más estresantes, como partos pues instrumentales o cesáreas, que obviamente han ocurrido pues digamos un poco de urgencia o inesperado. Y hay pues un tiempo limitado para decidir en ese tipo de procedimiento. Pues están como mucho más relajadas y tienen como una capacidad de la toma de decisiones pues más abierta. Pero bueno, el hipnoparto no se quedó solamente en mi carrera profesional, sino que cuando yo me quedé embarazada de mi primer bebé, tenía muy claro que era como quería llevar mi embarazo y mi parto. Y bueno, ahí fue cuando quizá pues aprendí un poquito más sobre el hipnoparto a nivel personal, digamos más poniéndolo yo en práctica. Y bueno, me sentí pues eso, muy tranquila con pues los miedos que cualquier mujer puede tener a veces sobre el parto, con pues los miedos que estoy cargando en nuestras vidas, pues digamos en nuestra mochila. Mi propio parto había sido un parto pues bastante difícil y traumático para mi madre. Y obviamente pues supongo que eso tiene un impacto en el bebé de pues como digamos seguimos nuestra vida. Y aparte de eso pues obviamente como matrona pues tenía sí una ventaja a nivel de pues a lo mejor determinados conocimientos y cosas a lo mejor que me hacían sentir con más seguridad. Pero otras pues digamos que puede traer más miedos por saber cosas que a veces pues pueden digamos desviarse de la normalidad o de situación. Entonces eso también pues son digamos cosas que se van poniendo en nuestra mochila. Y quería pues digamos que esa mochila se hiciese muchísimo más ligera en cuanto a miedos, preocupaciones al día del parto. Y bueno pues lo que es en sí el parto para mí fue bastante llevadero. Fue un parto que no evolucionó como yo quería en mis preferencias. Un parto en el agua, fue un parto bastante distinto en ese aspecto. Y bueno creo que sí que el himno parto me llegó a que pudiese afrontar esa situación con más calma cuando llegó el momento de tener que tener una cesárea. Y bueno pues obviamente para los días venideros también fueron técnicas que utilicé para esos momentos pues digamos de posoperatorio y de la fraternidad. Y bueno pues seguí mi digamos mi trayectoria como madre, como matrona cuando volví al trabajo. Y siempre pues encantada de estar con mujeres que hacen himno parto. Aunque no había hecho un curso digamos oficialmente yo para poder enseñar himno parto en esos momentos, creo que mi práctica ya se digamos se transfería un poquito en mi trabajo. Cuando cuido a mujeres a digamos pues esas técnicas de relajación. Aunque no las hayan practicado durante el embarazo, como poder inducir esa relajación un poquito más fácil para mujeres que llegan y que no han preparado con mi parto. Volví a utilizarlo con mi segundo embarazo y en este caso pues fue simplemente preparación yo sola. No había hecho con nadie más, simplemente repaso de lo que había hecho anteriormente. Y en este caso pues había otros miedos ¿no? Porque obviamente pues mi primer parto no había acabado en mi parto digamos que estaba dentro de mis preferencias. Había sido pues eso perfectamente un parto totalmente respetado pero no era lo que yo había digamos preferido. Y pues eso quieras que no pues trae otros miedos añadidos ¿no? De los que digamos ponemos en esa mochila esa preocupación de que ese parto pueda digamos volver a ocurrir de esa manera y acabar en esa situación. Entonces en este embarazo utilicé los audios pues mucho para poder traer otras sensaciones de calma y esos miedos nuevos que había pues tratarlos. Y bueno fue una experiencia bastante distinta. Fue un parto mucho más rápido y bueno fue el parto que yo quería en el agua y una recuperación pues muy distinta a mi primer postparto. Lo que sí que había surgido era pues haber estado expuesta a cuidar a mujeres que usaban hipnoparto y a poderlo usar yo como personalmente en mis partos. Pero no había conseguido todavía lo que me había propuesto desde hacía tantos años que era poder digamos impartir las clases de hipnoparto. Entre todo este proceso en el que digamos llegar a poder impartirlo pues se me ocurrió se abría hipnoparto en mi idioma natal y me puse a buscar por internet. Esto fue pues en el 2019 y descubrí que sí que Carmen había sacado un libro e impartía clases a mujeres y hacía formación para profesionales que querían pues también impartir hipnoparto. Pero bueno parecía que las estrellas no estaban alineadas. En el 2019 no surgió justo ese momento para poder hacer el curso y bueno como sabemos pues el mundo se volvió digamos se puso patas arriba con COVID. Y obviamente pues muchas cosas se pusieron digamos en pausa y esa fue una de las que se puso en pausa en mi vida. Y no pasa hasta el 2022 cuando surge la posibilidad de hacer el curso de hipnoparto a través del hospital pero en este caso era en inglés porque he residido en el Reino Unido donde me formé. Y entonces pues bueno obviamente cogí esa oportunidad y me formé con hipnoparto. Entonces fue la primera vez que esa palabra llegó a mi vida que pues a veces lo que ocurre en digamos en las instituciones pues que las cosas van despacio y las clases no empezaron. Entonces hice el curso pero no había hecho mis clases no había empezado a dar clases a nadie y bueno quedó eso todo y todo un poco paralizado. Pero yo seguía con mi deseo de poder hacer hipnoparto en español y bueno me puse en contacto otra vez con Carmen y surgió que justo estaban abriendo una nueva certificación para profesionales mucho más completa de la que hubiese hecho en el 2019 cuando contacté con ella. Y obviamente pues sí en principio pues claro costaba un poquito más aunque para mi sorpresa pues la formación que me ofrecía en este momento iban a ser pues muchas más semanas y obviamente pues también era más cara. La verdad que no me lo pensé mucho porque tenía pues era mi gran deseo hacer la formación cuando hice la clase digamos que ofrecía gratis para digamos pues indagar un poquito más sobre ella me quedó súper claro que sí que la formación era totalmente pues el paso a seguir. Y bueno pues así fueron 10 semanas fantásticas donde he aprendido pues muchísimo y bueno pues me ha llevado a poder ser parte del equipo de parto positivo. Y bueno pues desde este momento pues el poder acompañar a parejas, a mujeres en este camino pues es maravilloso. Poder ver como hay una transformación tan grande en estas mujeres pues porque muchas vienen de experiencias traumáticas personales anteriores. Otras vienen pues de simplemente cosas que les han contado pues familiares, amigas, etc. Y que ese tipo de miedos pues son los miedos que llevan de por sí. Y bueno pues lo que hay a nivel general ¿no? Esa imagen tan digamos aceptable del parto, pues mujeres gritando en las que pues alguien tiene que venir a salvarlas. Entonces socialmente estamos muy condicionadas a ese tipo de imagen ¿no? Sobre el parto y es lo que pues en realidad la mayor parte de las mujeres es lo que espera y con lo que cuenta para su día ¿no? Entonces pues poder acompañar a mujeres en este trayecto es todo un honor pues un súper enriquecedor.